El Racing de Santander y el Málaga se enfrentan este lunes a las 9 de la noche en el Sardinero. Los verdiblancos reciben al conjunto andaluz inmersos en una semana convulsa con ofertas por dos de sus titulares, Toño y Álvaro, y con la noticia del 80% de quita a la plantilla que desmintieron los administradores judiciales. En lo deportivo, el equipo Cantabro viene en una línea excelente con una victoria y dos empates. Son bajas a Costa, Kennedy, Jairo y Nahuel Pan, que fue expulsado ante el Granada. Cooper, que ha parecido arreglar sus problemas con el asunto de las estafas en Italia, decía esto en la rueda de prensa. Bueno, es una semana con... no sé llamarla rara, sí, con algunas dificultades. De todas maneras, siempre está la buena voluntad de la plantilla, siempre está la buena voluntad eso de querer salir adelante. Con eso yo me aferro siempre para hablar del partido que tenemos que ganar y creo que en ese sentido hasta ahora no tengo ninguna queja. Y este podría ser el posible once donde Biop volvería al mediocampo acompañando a Adrián. Quizás el canterano Luque tenga su oportunidad como titular y Munitis acompañaría a Stuani en la punta de ataque en detrimento de Kone. Cosa que entra por primera vez en una convocatoria, podría tener sus primeros minutos. Y enfrente, el Málaga del Jeque, un super equipo hecho a golpe de talonario que no termina de carburar como se esperaba en un principio y donde ya hay las primeras quejas en cuanto al rendimiento de los hombres de Pellegrini, que han conseguido cuatro puntos en los últimos cuatro partidos. Los andaluces, eso sí, han ganado en sus dos últimas visitas al Sardinero. Cazorla y Joaquín serán las principales armas que tendrá que contrarrestar el Racing. Por su parte, Batista y Apoño parece que no viajarán por diversas lesiones.